Hola, soy Antonio, tu entrenador personal. Estoy aquí para guiarte con una serie de ejercicios sencillos adaptados a varios niveles. Espero que te sirvan de ayuda. Empezamos con un calentamiento corto y muy fácil para elevar la temperatura corporal y prepararnos para los ejercicios principales. Nos movemos de un lado a otro caminando. Damos pasos laterales abriendo y cerrando las piernas. Balanceamos los brazos hacia adelante y hacia atrás. Con las piernas abiertas y los pies ligeramente rotados a la altura de los hombros, nos apoyamos en la silla. Llevamos las caderas hacia atrás y las rodillas hacia adelante. Mantenemos el tronco lo más vertical que podamos y la columna alineada. Con las manos extendidas nos sentamos en la silla intentando no inclinarnos hacia adelante. Manteniendo las manos extendidas, realizamos la sentadilla con el peso repartido en los dos pies y descendemos manteniendo la espalda alineada. Apoyados en la pared con las manos ligeramente por fuera de los hombros y manteniendo el cuerpo alineado, acercamos el pecho y empujamos para volver a la posición inicial. Apoyados en una mesa estable o similar, acercamos el pecho lo más que podamos y regresamos. Manteniendo el cuerpo como una tabla, realizamos la flexión apoyando las manos en una silla o banco de altura similar. Con las piernas a la altura de las caderas y pies apuntando al frente nos colocamos de espalda a la silla. Doblando las rodillas ligeramente, empujamos las caderas hacia atrás con la espalda alineada hasta tocar con el glúteo. Tocamos la silla con las manos realizando la misma técnica que en el nivel anterior. Colocando una banda elástica debajo de las piernas y agarrándola a los lados del cuerpo, ofrecemos una mayor resistencia trabajando toda la musculatura de forma más intensa. Con los brazos estirados a la misma altura de los hombros, tiramos de la banda hasta que toque el pecho uniendo las escápulas. Sentados y anclando la banda en los pies sin que se escape, llevamos los codos hacia atrás contrayendo toda la musculatura de la espalda. En posición de peso muerto con la banda en los pies y a los lados del cuerpo, llevamos los codos hacia arriba y hacia atrás. Movemos brazos y elevamos rodillas como si corriéramos. Realizamos pasos laterales dinámicos a la vez que damos una palmada con los brazos. Trotamos sin movernos del sitio.